Hola gente, bienvenidos a un nuevo video No sé cómo ponerme ¿Cómo están, people? Yo estoy en San Diego Vine a una amiga, Aileen, que ahora se las voy a presentar Estoy re contenta, llegué ayer, pero bueno, ayer no estuvimos haciendo tipo nada turístico Sino que estuvimos más tiempo juntas y también a la noche salimos Y ahora nos vamos a ir a pasear un rato Después tenemos que volver y tenemos el cumpleaños de la host kid de Aileen Que es una bebé, porque mi amiga Aileen es au pair como yo Ahí está Tenía que empezar Bueno, nada, así que ahora vamos a desayunar Y después les voy a ir mostrando Después vamos a contar cómo nos conocimos y todo Porque nos hicimos a una historia muy graciosa Pero no graciosa de risa Graciosa de rara Pero bueno, después les contamos Ah, bueno, tiene un arbolito de navidad en el cuarto No hay por qué Pero bueno, nos van a acompañar en este día Bueno, les voy a mostrar, vamos a mostrar los outfits Vamos a empezar por Aileen Bueno, para empezar les vamos a contar que los dos tenemos el mismo color favorito Que es el violeta Pero ella, su color favorito es el violeta y el naranja El mío es el violeta y el verde y yo estoy violeta y verde Así que bueno, empecemos Tenés que decir de dónde son tus cosas Gorra de... Adidas, creo Sí La campera CdR21 Ok Puma Puma Reebok Jeans CdR21 Vans Perfecto Ahí dice Estoy estrenando mis zapas trans, las amo Estas calzas que también las estoy estrenando Que son de Pableris Forever 21 Ros Y Jamie Mochita Y Adidas Bueno, ayer salimos de fiesta Fuimos a un lugar que se llama Toro Que, nada Yo en Seattle siempre voy al mismo bar Casi siempre Y este era como el Bueno, o sea El lugar en el que yo voy se llama El Callejón Y este era como El Callejón de Aileen Porque van Siempre Sí Y es un lugar latino Estaba muy bueno ¿Cómo? O sea, ¿cómo conocen ese lugar? Empezamos yendo a uno que se llama El Chingón Pero El Chingón tiene música como mitad latina, mitad americana Igual ayer también Sí, un poco Pero es como una cada tanto Claro Ellos ponían como cinco americanas, cinco latinas Cinco americanas, cinco latinas Y era un restreón de albajón Cada vez que ponían la música americana Entonces Este queda a una cuadra Y un día vimos en Instagram Que hay un Instagram acá en San Diego Que se llama Gaslam Latino Que es como la zona donde están los boliches Entonces Ahí en Gaslam Latino Apareció como Perreo Friday No sé qué En El Toro Y dijimos como ¿Por qué? No, podemos probar un día Para cambiar Y como tienen entradas gratis Y no sé qué Y como dijimos ¿Viste? De una, vamos Y... Ah, salía como 10 dólares la entrada Pero si llegas antes de las 10 Es gratis Es gratis Si sacas tu ticket Ah, ok Entonces nada Un día sacamos los tickets de Onda Y fuimos primero al chingón Como siempre Y el chingón estaba re... Entonces dijimos Bueno, vamos al Toro Y fuimos para ahí Nos encantó Porque tienen como dos pisos de paso Está como cool Sí, estaba bueno La verdad a mí me gustó mucho la Onda O sea, todo decorado con hojitas Todo Lindo lugar Nice Si vienen a San Diego Vayan a Toro Algo que pasó muy random ayer Es que... Bueno, nada ¿Puedo decir que tenés novio? Bueno, nada Y Len tiene novio Y nada, divino Él nos vino a buscar Y nos estaba llevando O sea, él iba a salir con nosotras también, obvio Y se pinchó la rueda El Uber La rueda se desinfló Entonces en el medio de, no sé De una estación random No estuvimos Bueno, no estuvimos Yo no hice nada Pero se pusieron a cambiar la rueda del auto Y nada Yo me puse a sacar fotos Ahí Miré los aviones que pasan Todo Nice Pero pobre Se tuvimos a cambiar la rueda Un rebajón ¡Suscríbete! Bueno, ella es Caro Esa mía de Ailén Las dos son au pairs ¿Se quieren presentar chicas? ¿Quieren contar hace cuántos son au pairs? Sí Sí Rapidito, rapidito Bueno Yo llegué a San Diego El 22 de abril Así que son como que Serán 7 meses Hola, soy Caro Llegué hace 4 meses a San Diego Y me encanta Es hermoso Contá Contá el dato que tiraste recién Bueno, les cuento Ella surfea O sea Se imagina Bueno, pero se imaginan No sé, salir a trabajar y decir Ay, me voy a surfear Qué vida Bueno, es más como Es domingo Y mi amiga me dice Que vayamos a las 5 de la mañana Pero sí Bueno, bueno No te quejes Bueno, no me quejes Bueno, contá el dato que me dijiste recién Acá en San Diego Bueno, no sé Supongo que en otros lugares también Pero acá es súper común Cuando surfeas En algunas playas de acá Te pasen los delfines por al lado Y es como súper surrealista Estar como nadando Surfeando Lo que sea Estar a la tabla Ver el atardecer Que te pasen delfines por al lado Es como No, no, no Ay, qué lindo Amo Ay, chicos Esto es muy hermoso Vean Este caminito Todo es siempre Es muy hermoso Bueno, acá Vamos ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.